Besar tu boca Bajo el embrujo de mi ardiente pasear Esta noche será nuestra Vivamos una ilusión Dime vida mía que me quieres Y seremos un alma y un solo corazón Como titilan de envidia las estrellas Cuando te canto mi vida esta canción Una tras otra quieren seguir tus huellas En tanto yo suspiro por tu amor Mi corazón soñando está de fiesta Y en esta noche te canto con amor A los acordes sonoros de la orquesta Este romance de dulce ensoñación Y en esta noche te canto con amor Esta noche será nuestra Vivamos una ilusión Dime vida mía que me quieres Y seremos un alma y un solo corazón